Que se escucha conmigo para saludarle, para darle ánimo, yo también le doy ánimo a él, ambos, para dar ánimo. Ese ánimo sigue siendo la razón principal de su esfuerzo, y es algo que se contagia y por lo que vale la pena continuar. Además del apoyo de la gente, Nicodemos cuenta con un asistente muy especial. ¿Quién es el único hermano que le está apoyando? Sí, es el único hermano que le apoya, a donde que sepa él yo siempre le apoyo. ¿Pero le dice que también le han querido quitar el parlante? No, tú sabes que el alcalde, el otro, y le ha amenazado con uno, yo juro que tiene más, pero ellos que le quieren quitar el parlante, porque a él no tienen por qué quitar el cristal, él es un descapacitado que le cuesta la vida también. Esa vida la encuentran entre las monedas. Bueno, que tienes un montón de macetitas para las monedas, eso es como una visión esperanzadora, ¿quieres llenar más? Te llenará con el chueve. ¡Ja, ja, ja! Es que llueve acá, que pocucalpa. La nostalgia de su tierra lo acompaña en cada parada de su gira. Pero también deja espacio para el baile diferente y con humor. mega, ja! choo! coo! 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 Después de todo este amplio repertorio, era hora de descansar. Víctor es puntual, a las 5 y media termina tu jornada. No puede. Ahora está corriendo mucha brisa. Ah, sí, te puede refriar y ahí ya la fregamos. Ah, pero después te da la calentura y más la brisa, te da una pulmonía. ¿Te has tomado tu gaseosa? Ah, bueno. Ah, café. Claro. Mira como, claro, alguien de la selva tenía que tomar café de tornadera, ¿no? Quinto. ¡Asmares! ¿A estas temperaturas te lo tomas? ¡Asmares! Búscame. Búscame siempre, mi amor. Te lo dices. Marisol. Pero este descanso no era para nada normal. Es en esta intimidad de un cuarto de tres por cuatro que se deben a sus motivaciones y heridas. Están llegando a partir de la prima de la sesenta y sucede el diario. ¿Ese es el diario? Ah. Acá se queda de tres y dos. Tienes veinte días en Lima, ¿no? ¿Tú? Tienes veinte. Tienes veinte. Tienes veinte. Tienes veinte. Tienes veinte. Tienes veinte. ¿Tú saliste de tu casa, de Tucalpa? Uno. Bueno, yo he salido en Yad, a Ventong. Tengo una cuenta en PAREDO, incluyo los chicos, guarde la cuenta en CARECAV. ¿Y al hablar y haciendo el camino trabajando? Sí, pero diría, lo voy a arreglar. Debía a pedir todos mis problemas que tenía. Había yo arreglar mis cuentos. ¿Y a tu papá? El papá está en tu casa. Yo le digo al papá por las 3 años que me ha dado el señor. El papá le dijo a mi mamá y yo le digo al papá y él me ha dado a mí y yo me espero. El papá lo conoce. Bueno, yo no lo conoce. No lo conoce el señor. ¿Quién será? Algún día Dios ve, Dios ve, Dios paga lo que esa persona me ha hecho. Me había visto así que me estoy, me voy a dejar. ¿Tú nunca pensaste en abandonar a tu familia? Bueno, nunca. Al contrario, hasta darle ánimo a la familia. Nico tiene 2 hijos, una niña por la que lucha y un joven que aún no conoce. Bueno, tenía 8 meses de embarazo y a mí me ha hecho, me ha hecho como... Me aprecio a mí, pe. No lo conoce, pe. Estoy tan joven, pe. Que su mamá y su abuela no quieren, pe. Dice, pe. No, no quieren, pe. A mí. No. ¿Qué puede hacer yo? Nico hemos hace tiempo dejó atrás cualquier complejo gracias al amor de su madre. Buenos días, señor. Me ha hecho un ave, ¿no? Pero sin patitas y sin alitas. Y el hermano le dijo, no he soñado así. ¿Qué puede hacer? Y la partera que me cuidaba para que nazca él, cuando en la nación, le dijo, este. Dios santo, le dije, esta criatura no tiene pierna, no tiene brazo, me dijo. A ver que me ve, le dije, no me quiere creerse bien la señora. Otros me decían así, ¿no? El señor me dice, ¿por qué le crees a tu hijito? Tu hijito va a ser mejor que un hombre sano. Y no sé qué. Y poco. Los platos del pueblo, de la gente que me daba a mí, me parecía que voy a fumar, voy a tomar, voy a hacer, voy a estar con las malas, con las malas. Digo, gracias a mi madre que hará su consejo, gracias a él, gracias a él que me está dando bendición. Su esfuerzo se refleja claramente en su exterior. ¿Cómo ha terminado tu camisa en alto baile? Ah, está, pega. Ahora, ¿qué vas a hacer mañana? Tiene que lavar después de aquí, ¿ah? Se pega. Se pega. La rodilla termina así. Mira. Luego está. La rodilla termina así. Parece que la... Parece que la... Parece que la... ¿Completo? Sí, pues tú. ¡Ja, ja, ja! Amigo, este es tu chore de chamba, ¿me dices? Claro. El pantalón, pues, de chamba. Para proteger la narra. Se trabaja, pues. Claro. ¿Lo has hecho tú solo? ¿Este modelo de pantalón? Sí, me lo he hecho y... Mamá. Muertos de escaldas, ¿me dices? De a tanto salto que haces, imagínate. Se ve. 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 Son los héroes del barrio y tienen una nueva misión, detectar los postes apagados. Con Facilito Electricidad o Sin Hermín podrás reportar a la empresa eléctrica problemas con el servicio. Devuélvele la tranquilidad al barrio. Con Facilito Electricidad puedes ser el héroe de tu comunidad. Descárgalo ya o Sin Hermín, 20 años transformando la energía en confianza. Gracias por dejarnos estar presentes en cada mesa de cada hogar, de cada familia peruana. Panetón Don Lucho, elaborado con los mejores ingredientes y con ese saborcito que te encantará. Panetón Don Lucho, calidad y sabor, amor para compartir. Mamá sabe que en TOTUS se encuentran preciazos en Navidad. Duraznos en mitad de TOTUS por 820 gramos a 5 soles 49. Arroz extra TOTUS por 5 kilos a 15 soles 29. Con tu CMR a 14 soles 99. Quien más sabe de Navidad es mamá. TOTUS queda más, por menos. Chilis está preparando a fuego lento nuevas costillas como Chimotle Blueberry, Agua y Manto y Sauco. Ven y disfrútalas como en ningún otro lugar. Chilis, House of Reeds. Un arrocito para su bolito y que faltaba su toquecito de cebolla. Pero quería que este marico fueran a traer su toquecito de Coca-Cola. Que mis queridas purgas les falte en el toquecito único de Coca-Cola. Acuaterra, la inmobiliaria de Inglaterra, llegó al Perú, cumple con los sueños de tu hijo, de tu esposa y el tuyo, con una sola inversión. En el condominio Cenotro, ubicado en la mejor zona de Orlando, Florín. A solo 15 minutos de los parques temáticos de Díaz. Te esperamos en el corazón de San Isidro. Esta Navidad regala una buena obra. En vez de regalarle un perfume a tu hermana, cámbiale su ropero molillado. Ropero suécia a solo 399 soles 90. Y detergentes a polio de 4 kilos de agua y mongo de 20 a solo 27 soles 90. Construye bien con un maestro. Ya llegó la Navidad, ahora todos se quedan. Porque con este regalo a Papá no le he superado, sí. Dimitri trae cams y minutos ilimitados, más 10 gigas, en planchín de 89 soles, en T. Cuando no sirvamos aje especial panquita, la comida sí que buena. Y es que queda tan rica. Aje especial panquita de cigarita, listo para usar en esta Navidad. Esta Navidad, llévate un vale de 50 soles de descuento con tarjeta replay. O de 40 soles de descuento con cualquier medio de pago. Elegir en lo mejor del mundo. Nuestro perfume tiene color. Nuestra esencia tiene poesía. Nuestra alquimia tiene actitud. Siente en la piel esa magia. Perfume de natura. Nuestro arte. Nuestra alma. Tu perfume. El valor de tus ahorros y tus CTS merecen estar en un lugar sólido y seguro. Trasládalos a Cajas Ullán. Cajas Ullán. Si tienes norte, tienes po. Algunos creen que soy solo agua, pero se equivocan. Tomé la forma de la montaña por miles de años. Tomé la forma de un río para abrirme camino. Fui manantial de agua cristalina. Todo esto para ser hoy San Mateo, agua de manantial. En diciembre, el destino de un equipo cambiará la historia de todos. Para que vivas al máximo todo el contenido premio de Movistar TV, como yo. Te regalamos dos meses de toda la programación de HD, además de todos los canales premium de HBO, un costo. Pide tu trillo desde 139 soles 90 al 0800 11 800. Regístrate y elige a disfrutar en casa a tu manera. Movistar. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás triste? ¿Te hace falta Navidad? Chayán, te falta más Navidad. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás triste? ¿Te hace falta Navidad? Te invito a ser feliz. ¿Te hace falta Navidad? ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! En Palabella y en América, ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Te desea Palabella! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Te desea Palabella! La Navidad está en Iraoka con Samsung, que pone a su alcance toda la calidad y avanzada tecnología que la distingue. Aproveche las ofertas y descuentos especiales en Producto Samsung, porque la Navidad está aquí en Iraoka. Ya llegó la Navidad, ahora todos me quedan, porque con este regalo a Papá Noel es superado, ¡sí! Dimitri trae Taps y minutos ilimitados, más 10 gigas, en planchim de 89 soles, en TEL. Panorama llega gracias a... Aprovecha el 2x1 en equipos, Movistar, Acuaterra y Coviniaria de Inversiones, Paletón de Clujo, calidad y sabor para compartir. El viernes finalmente se conoció con qué equipos jugará Perú en los inicios del Mundial. Eso por supuesto, tras realizarse el sorteo de la fase de grupos del Mundial Bucía 2018. A Perú le tocó el grupo C, dentro del cual tendrá que enfrentar a las selecciones de Francia, Dinamarca y Australia. ¿Qué debemos esperar de estos encuentros? ¿En qué ciudades tendrán lugar? Todo lo que usted quiere saber, en el siguiente reportaje de Miki Zamora y Christian Loaiza. Perú. 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 ¡Ahí está Perú! Perú. Perú está de vuelta. Somos grandes entre los grandes. Welcome to Russia. Uno de los 32 protagonistas de la máxima fiesta del fútbol mundial. ¡Vamos Perú! Perú. Ahí está Perú contra Francia. Francia, nuestro primer cabeza de serie, nuestro rival del primera ronda. Perú en dirección de Mbappé. A ver, por acá o por allá. Mbappé. Al fondo Sidibeba, al centro. Mbappé. ¡Gol! La cara se ríe. Gareca. A su lado Lozano. ¡Va a cero, a cero, a cero! ¡Gol! Nuestra selección, después de 36 años, puede estar en boca de todos. Yo creo que Perú puede ser la gran sorpresa del mundial. Perú como la posible revelación. La duda de saber cómo van a responder los Perú después de tantos años en una fase final de Copa del Mundo. Es posible que Perú sea segunda. ¿Se Perú ahora según la Argentina primero o quizás el octavo? Exactamente. Que juega bien al fútbol y desde allí las posibilidades existen por lo menos de avanzar. Para mí la revelación, y te digo una cosa más, le tengo más respeto, porque no voy a decir la palabra temor, a Perú, obviamente si le toca a la Argentina en octavos, que al grupo que tiene la Argentina. La agonía nacional ha terminado. El Perú ya vive el sueño de ser parte de la elite del fútbol mundial, que se disfruta y el gozo por ver la Requi Roja en medio de esta fiesta del fútbol. ¿Cuál es tu perspectiva sobre este grupo que nos ha tocado? ¿Cómo ves a los rivales? Es un grupo intermedio, que tiene una selección candidata a ser campeona del mundo como Francia, que está plagada de grandes figuras, pero que no hace un equipo al 100%. Está muy desunido, cada uno juega para su equipo. ¡Gracias! ¡On ветra, 2012! ¡Yلم! ¡Like ya estén! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Los 32 participantes de Rusia 2018 han sido divididos en 8 grupos. La bolilla de Perú estuvo en las manos de Diego Armando Maradona. Primer rival para Francia. Veremos si es Perú. Perú, atención, amigos peruanos. Ahí está Perú contra Francia. Va a debutar contra Dinamarca, Perú. Si hablamos en millones, en cuánto está valorizado cada uno de los equipos de nuestro grupo, el ranking es así. La selección de Francia tiene un valor de 636 millones de euros. En Dinamarca, 172 millones. Australia, 42 millones de euros. Y nuestra selección, 32 millones. Una de las más bajas de esta competencia. Perú es el sudamericano al que le ha tocado el grupo más difícil. Nuestro primer partido será frente a Dinamarca el sábado 16 de junio a las 11 de la mañana. En el caso de Dinamarca, tiene a Schmeichel, que es un tremendo arquero de Inglaterra, de la liga inglesa de primerísimo nivel. Él tiene a un tremendo 9, que es Erikson, que juega en el Tottenham de Inglaterra, y que es un tremendo goleador. El portero de 1 metro 89 centímetros, Cásper Schmeichel, es el hijo de una leyenda. Una leyenda que años atrás tuvo frente a su portería, Norberto Solano, peruano que atravesó las barreras del arco y venció al que se creía invencible. No, yo lo conozco justo a Gaza Junior, porque en la época estaba en el Ester City y tengo contacto con amigos. Es un gran arquero, igual que su padre. Así que no, va a ser, como te digo, una fiesta linda. Dinamarca llega a este Mundial también por repechar. Su último partido fue ante Irlanda, a quien venció 5 goles a 1. Pero Dinamarca tiene a esta dinamita roja llamada Christian Erikson. ¿Qué debemos saber de él? Es un jugador poderoso, que juega en el Tottenham, que es un equipo poderoso. Además, sí, es la suerte de Buclin, que insignia de la selección indanesa, vendría a ser a lo que a nosotros es Paolo. Pero él, además de volante, es también goleador. Sí, tiene gol, ha recorrido. Contra el balón el bueno, Jorgen se abre peligro. Gol de Erickson. Después de 8 años, regresa Dinamarca a un Mundial. Su clasificación quedó sellada con el hat-trick de Christian Erikson, el máximo goleador de su selección en fases de clasificación mundialista. Dinamarca, Christian propia puerta. Erikson, Erikson, Erikson. Estadio Mordovia, en Sarán, será testigo de este momento histórico para Perú. Después de 36 años, el himno nacional será nuevamente entornado en un Mundial de Fútbol. Nuestra selección, que busca instalarse en la capital de Rusia, deberá para este primer encuentro viajar 650 kilómetros. Una distancia similar a la que existe entre Lima y Trujillo. El clima no será adverso. Durante estos días, se inicia el verano ruso, por lo que la temperatura fluctuará entre 15 y 24 grados. El clima muy parecido al que hoy vivimos en Lima. Yo creo que en el Mundial ya no hay grupo fácil. Sin embargo, yo tengo la sensación en caliente de que es un grupo interesante, bien trabajado Perú, físicamente al 100%. Es un equipo disciplinado. Tácticamente y físicamente, nos quedan 7 meses para el Mundial. Perú puede hacerle la pelea, yo creo que, tanto Dinamarca como Australia, que digan igual que Perú, ¿no? Vienen de repechaje los dos. Cinco días después, el jueves 21 de junio, a las 10 de la mañana, nuestra selección tendrá el partido más complicado de su serie. Se enfrentará a la poderosísima Francia, en el estadio La Arena, en Ecaterimburgo, donde el clima será más frío, los vientos más fuertes. El viaje desde Moscú hasta esa ciudad es similar en tiempo de vuelo al de Lima, a Quito, Ecuador. Francia tiene un equipo joven, tiene un equipo además homogéneo, en edad y en estructura física. Es una selección dura, porque es una selección rápida, tiene velocidad, tiene transiciones de salidas muy rápidas, manejan muy bien el dominio del balón, tienen habilidad técnica, y tiene jugadores de corte mundial, como Pogba, como Mbappé, que es el jugador más caro de los jugadores jóvenes, y Griezmann, que es el hombre gol, el principito, como le llaman, el que define. Juan Griezmann es delantero del Atlético Madrid, que se caracteriza por no tener piedad con equipo alguno. Su meta es anotar y celebrar los goles una y otra vez. Su rapidez y habilidad se impone en cada partido. A él se suma, Guilherme Mbappé, la joya francesa de apenas 18 años, que ganó el premio Golden Boy 2017. Como dato, debe saber que el PSG acaba de pagar por él, el segundo fichaje más caro en la historia del fútbol. Mbappé es un peligro frente al arco, sus remates de cabeza en los corners son algunas de sus características. Medio centro será Renato Tavia o Josimar Chotun, quienes enfrentarán a Paul Pompá. De un metro 91, no desperdicia disparo alguno de media y larga distancia. Francia es de un nivel expectante para ser campeón del mundo, Francia es de otro nivel. Es una generación tremenda de jugadores, pero que le falta ser un equipo, que es lo que tiene Perú. Perú no tiene muchas figuras, pero es un equipo. Francia es todo lo contrario. Tiene una tremenda conservación de cracks, pero le falta ser un equipo compacto. Francia es el favorito de nuestro grupo, el único equipo de nuestra serie que llegó directo al Mundial. Francia, el Perú, no representa un temido rival. ¿Por qué Francia es parte de mi favorita? Francia es siempre, pues es la cabeza de grupo. Entonces, sobre el papel, ellos arrancan así, pero los partidos hay que jugarse. Esa es la diferencia. Y la gran mayoría juegan en la liga, están en Inglaterra, están ahí jugando en España, en Italia. Entonces, yo creo que hay tiempo de acá para que Ricardo planifique, son seis meses. Creo que va a haber una, una linda oportunidad para todos, para hacer un gran trabajo. Australia tiene como principal problema que en octubre último, su entrenador renunció a seguir dirigiendo la selección. A diferencia de Francia, Australia no tiene un abanico, un equipo de estrellas. Su principal talento es su capitán, Tinkajil, de 37 años. Aquí, una lesión en el tobillo le impidió jugar en el partido de repechaje que llevó a su selección al Mundial. Fue por ello, que Mike Yedinac, tuvo como misión, lograr la clasificación, de Australia. Es bueno que Perú, se está suerte, como tú bien decías, de la novia, porque todos quieren bailar. Porque esto nos quita, de alguna manera la presión, después de la presión al otro. Yo creo que Perú, podría tranquilamente ser, ese número dos. Siendo realista. ¿Hasta dónde podemos llegar? Porque de hecho, la ilusión es grande, todo el Perú quería llegar al Mundial. Evidentemente, sabemos que ser campeones en este Mundial es algo difícil, muy posible, pero bastante difícil. Pero, ¿hasta dónde podría llegar nuestra selección? Fueron que en un Mundial, o en un torneo corto, desde el momento que pasas la fase de grupo, cualquier cosa puede pasar. Mira Costa Rica. Nadie tenía Costa Rica en cuartos, en Brasil, y casi en semifinal. Físicamente, ¿cómo están nuestros jugadores? Porque cuando uno ve la competencia europea, uno queda asombrada con el físico de los jugadores. Sí, pero, están llegando a un punto culminante, prácticamente, de sus ligas. El calendario para un Mundial es complicado, porque hay jugadores que han alcanzado en este instante su pico máximo. Tú ves a un Farfán ahorita, que es todos los fines de semana la figura de Rusia. Pero, ¿cómo va a ser un Farfán de 33 años en junio del próximo año? O sea, dentro de 6, 7 meses. O sea, el equipo que generalmente hace la diferencia es el que llega a su pico máximo en el momento del Mundial. Mañana, se escribirá otro capítulo importante en la historia futbolística de nuestra selección. La FIFA fallará a favor o en contra de la sanción a Paolo Guerrero. Una cosa será enfrentar este Mundial teniendo como cabeza a Guerrero y otra será hacerlo sin él. Esperemos que lo habiliten el lunes, ¿no? Un día libre de polo y paja que empieza a jugar Paolo puede ser una gran figura del Mundial. Ya está claro. Dicto, que no era cocaína, sin embargo, la gente que está en el tribunal de la FIFA especialistas en estos casos sabe perfectamente lo que puede haber pasado. Quisiera ser más optimista, pero me preocupa lo que va a pasar con Paolo. Estoy seguro que Gareca tiene un plan A y un plan B, uno con Paolo, otro sin Paolo. Perú está en boca de todos por nuestra selección y por nuestro optimismo. hoy, 33 millones de peruanos seremos testigos de cómo se irá escribiendo esta nueva historia del fútbol en nuestro país. difícil, ¿verdad? Pero, por supuesto, no imposible. Ayer mismo, y desde Rusia, Farfán, la poquita, me gastó una vez más su talento con un gol que permitió el triunfo de su club, Lokomotiv, en la Liga Premier Rusa. Así que a tener fe y sobre todo a no achicarnos. Vamos con otro tema. Y es que un salvaje asesinato, en este caso por encargo de un ex recluso y su pequeña de apenas dos añitos que cargaba en hombros, ha sacado a la luz la forma en que estaría operando una mafia vinculada una vez más a actividades ilegales en el municipio de La Victoria. Aquí en Panorama, ustedes recordarán hace más de un año y medio, pues venimos denunciando una y otra vez cómo se estuvieron alquilando espacios públicos a vendedores informales, ingresos irregulares de millones de soles que por supuesto no iban a las arcas del municipio sino a los de familiares directos del alcalde. Pues todo indica que la misma modalidad estaría ocurriendo con los parqueos de autos. Todo es cobrable y si alguien se cruza en el camino simplemente se contrata a un sicario que no tiene siquiera piedad de una niña de dos años. La historia nos la trae Ismael Tazaico y Walter Jiménez. Aparentemente va a estar un rato nomás ¿Cuánto tiempo es esto? Aparentemente es un inofensivo cobro de parqueo en la Victoria detrás de este. Sin embargo abrió un botín tan apetecible que ni la vida que ni la vida ni la vida. Se habla con el pasajero muerto que va claro. La silenciosa y sanguinaria lucha entre delincuentes que ganan ilícitamente millones de soles gracias a que se han convertido impunemente en los dueños de calles pistas y veredas de la zona más comercial de nuestro país. Mucho dinero bastante. Y todo a bolsillos de quién va o a dónde va ese dinero. Va el señor Alex Peña y él también lo comparte con el alcalde. Puede dirigir todo eso lo que es el parqueo de la Victoria el mercado de frutas también dirigen el mercado de frutas los camiones el cobro de la Sisa de los ambulantes de las mallas de todo lo que es de Gamarra y del mercado de frutas. Esta noche en Panorama un botín llamado los parqueos de Gamarra la disputa por un negocio ilícito que habría causado el asesinato de hasta cinco personas y que siembra el terror en cada metro cuadrado de este gran centro de comercio textil. Y tres, una por paco terruco y y y y era marzo del 2015 así despedían al ranqueado Carlos Araníbal Buitrón alias Paco Terruco a quien le asestaron cinco balazos mortales según dicen para sacarlo del camino y quedarse con el control de los parqueos en la victoria. Soy el marzo del estado ya mataron a dos de mis hermanos y culpo directamente al alcalde de la victoria al señor Alex Peña a Billy Martel a Billy Camacho yo les culpo a ellos directamente el señor Alex Peña el señor Billy Martel el señor Roberto Soria acá está en el velorio de mi hermano según Giovanna Araníbal hermana de dos de los asesinados esta historia de sangre muerte y violencia se inició cuando su hermano Carlos conoció a una persona de nombre Alex Peña hicieron una especie de sociedad estaban en plena campaña electoral y como dominaban el ilegal cobro de parqueos y seguridad en el mercado de frutas y gamarra decidieron apoyar económicamente la candidatura del actual alcalde Elias Cuba como hicieron esa campaña a la hora que ingresó para el alcalde tomaron el poder de todos lo que es CISA parqueo gamarra y el mercado de frutas la gestión de Elias Cuba está marcada por una larga lista de denuncias de corrupción que en su mayoría conducen al emporio comercial más grande de nuestro país en el que se movería también el negociazo por el cual se estarían asesinando personas ingresamos por las rejas de Isabel la Católica ahí el encargado nos explica cómo funciona la Católica hola no soy pero aguantar un rato mamá cuántas horas por cuánto tiempo es esto esto es ingreso si te estacionas ya te cobran aparte como 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 si te estacionas ya te cobran aparte la seguridad es decir que ingresos porque mucha gente pasa nomás o sea se cobra de estacionarme y qué más tengo que pagar la seguridad de esa parte por eso te estoy explicando pagamos e ingresamos ya nos habían dejado en claro que estábamos pagando únicamente por el privilegio de ingresar más no por el de estacionarnos nos informan que la hora o fracción en zona rígida cuesta dos soles que no entregan boletas o comprobantes solo un ticket que legalmente no sirve para nada ¿cuánto tengo los 20 o 10? ya está 10 o 10 ah 10 o 10 ¿y cuánto tiempo puedes estar acá? ¿cuánto tiempo un rato nomás? ¿un par de horas? ah bacán el negocio no solamente es por el ingreso y el estacionamiento de autos motos y camiones además de cobrar por conceptos de seguridad que legalmente no existe también lucra por permitir en contra de todas las normas paraderos informales de día y de noche un saqueo por donde se le mire que reporta cientos de miles de solos nos hicimos pasar por transportistas y nos dijeron que debíamos hacer nuestra gestión para poder trabajar pero ahorita para entrar ahorita nosotros ahorita ya estamos distribuidos todos estamos por todo concordio más el comunito ah bacán no te mato menos dependiendo porque creo que está 15 de Sebastián Barranca en el Emporio Comercial de Gamarra mire si ocurre aquí un accidente si ocurre aquí una emergencia un terremoto se debería venir al área segura sin embargo si venimos aquí vamos a encontrar este auto estacionado y no solamente eso Walter mire ahí hay otro carro más lo que usted está diciendo es que los presuntos asesinos de su hermano vinieron al velatorio si ellos eran amigos ellos eran todos los que trabajaban él es Alex Peña él es Alex Peña Giovanna quien asegura que sus dos hermanos murieron en manos de una presunta mafia gamarrina señala como responsables además del alcalde de la victoria a Alexander Peña Peña aparece en los archivos periodísticos en una nota titulada humo de contrabando en el 2003 la revista caretas los indicaba como un gran contrabandista capo en la comercialización de cigarrillos nosotros fuimos a buscarlo a la sede municipal ubicada en el parque El Morvenir el encargado nos confirma que trabaja en ese lugar Este señor Peña no trabaja en el municipio es una concepción temporal a través de una obra en el parque porvenir y esto lo puede usted averiguar en un organismo superior de obras públicas o en el portal de la victoria ¿Pero tiene una oficina en la sede municipal? No ninguna él no puede tener una oficina es un tercero que ha querido en la publicación de acuerdo a él que lo puede abrir en el portal ¿Y qué poder tendría este señor para ocupar un espacio en la sede municipal? Bueno nos llama la atención nosotros no sabemos si tenemos que tomar acciones inmediatamente la familia de John Richard Soplin y Carlos Araníbal se indican como presunto asesino también a Billy Félix Martel Alcarrás este personaje fue sentenciado por el delito de robo agravado y por fabricación y tenencia de materiales peligrosos Billy Martel actualmente se ha convertido en gerente general de una empresa de seguridad que solo en este año ha facturado para la municipalidad de la victoria más de 67 mil soles según el portal de transparencia económica Giovanna Araníbal indica como presunto homicida a Willy Camacho Salas quien según nuestros archivos fuese indicado en el 2014 como el criminal que mató al decano de la facultad de pesquería de la universidad agraria este es el rostro del principal sospechoso cobarde asesino no es la primera vez que denunciamos corrupción inseguridad caos y desorden en este emporio comercial panorama ha presentado audios videos y testimonios e increíblemente las autoridades municipales fiscales ni el poder judicial parecen hacer nada por intentar solucionar el eterno problema del emporio textil más grande de Sudamérica estamos esperando que los ministerios vengan y conversar con nosotros nosotros también queremos trabajar de mano con el gobierno central y con el gobierno local pero lamentablemente parece que no quisieran no sé por qué fíjate cómo entra los carros los ambulantes tú puedes caminar acaso vente a las 5 o 6 de la tarde si puedes caminar por acá más rápido este hombre es Edgardo Castilla Chávez quien según los empresarios de Gamarra acaba de ser nombrado por el alcalde de la Victoria como intendente del emporio comercial este personaje a quien le habrían encargado el orden la limpieza y la seguridad en Gamarra tiene un largo historial de denuncias dos de ellas archivadas las pendientes son por los delitos de usurpación de autoridad títulos de honores violencia y resistencia a la autoridad también por robo y delito contra la función jurisdiccional este señor no tiene relación con nosotros no es un trabajador nuestro Edgardo Castilla Edgardo Castilla entonces no tenemos ninguna relación nosotros inmediatamente nos ponemos a disposición y hacemos una denuncia correspondiente nosotros buscamos la versión del alcalde Elias Cuba quien amablemente accedió a una entrevista ¿a qué hora podría atendernos? podría ser mañana ya mañana usted me dice ¿a qué hora? puede ser las nueve ya nueve de la mañana ¿allí en Palacio Municipal? claro 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 sin embargo al lugar y la hora pactada nunca llegó y tres una por Paco Terruco y y y y y y el caso el caso de Paco Terruco nunca fue resuelto ni la policía ni la fiscalía hallaron a quien lo ultimó el tiempo pasó y John Richard Soplin salió hace dos años del penal de Guaral dispuesto a descubrir a quienes asesinaron a su hermano error que habría sido la causa de su muerte y la de su pequeña cataleya de apenas dos años y medio mi hermano le fue a reclamar sus cosas todo lo que a mi hermano le pertenecía en la municipalidad al señor Alex Peña y el señor Alex Peña tuvo un intercambio con él y se amenazaron ambos de muerte luego de esta discusión fue acribillado junto a su pequeña hija a pocas cuadras de su casa en Santa Anita la valiente denuncia de esta mujer que perdió a balazos a sus dos hermanos y su pequeña sobrina de apenas dos años creemos debería ser escuchada y no quedar impune ¿tú eres consciente que estás diciendo cosas bastante graves? sí eso es lo que yo también por eso que estoy dando cara que es porque tengo miedo por mi vida porque ellos están este pueden tomar represiones contra mi persona ¿no? ¿por cuánto tiempo es esto? ¿por cuánto tiempo ¿por qué tiempo es esto? si te estacionas ya te cobran aparte la seguridad y mientras alguna autoridad se anime a investigar en serio lo que está pasando en el corazón de la victoria estamos convencidos que las mafias gamarrinas continuarán consolidándose como el reino de la informalidad el caos y la extorsión sacándole la vuelta a la ley delante de todos antes de emitir este reportaje por supuesto pedimos la opinión del alcalde de la victoria quien nos citó pero luego simplemente desistió de hablar para encargar esa labor a un funcionario al que ustedes han escuchado y visto durante el reportaje el señor Peña mencionado también en este informe nos hizo saber pues que tampoco declararía lo terrible es que el caso de la victoria ya es una mafia que supera todos absolutamente todos los límites de la impudicia y lo que es peor no parece haber justicia que la detenga vamos con otro tema según Susana Villarán una de las obras más beneficiosas para la ciudad durante su gestión fue el proyecto Rutas de Lima una obra entregada a Odebrecht durante su mandato edil también ojo dos meses antes del proceso de revocatoria entonces según ella misma fue una de las más beneficiosas sin embargo el momento mismo de la firma fue pues un evento casi casi clandestino no hubo nota de prensa no aparecen las memorias anuales del municipio incluso muchos regidores ni siquiera sabían que en esa fecha se iba a estar firmando en los libros de visitas del municipio respecto al día de la firma no aparecen los nombres de los distinguidos invitados quedaron sin embargo fotografías de aquel momento imágenes inéditas que nos presentan a continuación Karina Novoa y Cristian Loaiza Susana Villarán y Jorge Barata en imágenes inéditas registradas dos meses antes de la votación por la revocatoria estas fotografías no se difundieron se guardaron bajo cuatro llaves a pesar que se trataba de la firma de la concesión más importante de su gobierno Rutas de Lima la obra que aparece en las planillas de sobornos de Odebrecht todo se va sabiendo las fichas cuadran perfectamente no soy responsable de los hechos que se me incutan esta secuencia de imágenes no fue publicada no hubo conferencia de prensa convocada por la municipalidad ni invitados especiales 9 de enero del 2013 era la casi clandestina firma del contrato de rutas de Lima Susana Villarán como se observa recibía a Jorge Barata y a un séquito de ex ejecutivos de Odebrecht en la misma municipalidad de Lima para concretar este desventajoso contrato y entregar los peajes de las ciudades a Odebrecht esa es una sala que está contigua al despacho de la alcaldesa tiene acceso directo a su oficina está justo al costado entre la oficina de la alcaldesa y entre la oficina del gerente municipal Villarán no solo lo habría llamado por teléfono para pedir dinero sino estas fotos prueban que estuvo con Jorge Barata en vivo en directo y casi en secreto durante el lapso que Odebrecht aceptó entregar dinero sucio para la no revocatoria mientras pregonaban transparencia por un lado por otro lado hacían reuniones secretas con los principales cabecinos porque si la obra era tan beneficiosa para la ciudad como dijo Villarán durante semanas se mantuvo en secreto ahora sí saben que se trata de una concesión manchada por la corrupción se publicó a Odebrecht dos meses antes de la votación por la revocatoria y no convenía que los dineros tengan información sobre los peajes entregados las salsas que se venían y las nuevas casetas de coro todo por el norte porque no no puede una más que va dibujando la historia concreta donde todo la fecha es el cuento un contrato conocido con las medias verdades quedan al 10 minutos todos los detalles aquí en Panora de dos sentos así así listo 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 salta el asiento un pasito más adelante más adelante rapidito ahí avance avance un poquito más tampoco me gusta el señor Marcelo nunca nunca he recibido mi oficina ni siquiera he conversado con el señor Barata 19 de septiembre del 2017 un día de comercio esta carta de Susana Villarán nunca he recibido en mi oficina ni he viajado ni siquiera he conversado con el señor Barata el señor Barata ingresó a la municipalidad de Lima que va sin dejar huelga su nombre no aparece en el registro de visitas de esta entidad ni una sola vez entre el año 2012 y el año 2013 ese día en el municipio no anotaron el nombre de ningún representante de Odebrecht ni de rutas de Lima ¿Usted es el vital? No para mí es la primera vez que veo entero que debe estar con el señor presidente pero qué sucedía por estos días en esta gestión cada vez más sospechosa lo que se sabe es que el equipo especial anticorrupción de la fiscalía confirmó las comunicaciones telefónicas entre Villarán y Barata también las de Barata con José Miguel Castro el entonces gerente municipal es así que el señor Castro Gutiérrez le solicita al colaborador Simoes Barata apoya económicamente con la suma de 3 millones de dólares para la campaña tiempo después el señor Simoes Barata recibió una llamada telefónica de la propia autoridad de la señora Susana Villarán y él reiteró la solicitud de recibir los recursos económicos efectuada por el señor Castro Gutiérrez luego Barata y Castro se reunieron para pactar la entrega del dinero sucio según la delación del ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú todo sucedió entre enero y febrero del 2013 esta firma también en su gestión se firmó el contrato y ella misma le habría pedido a la empresa una donación ilegal una coima para la fiscalía apenas unas semanas antes habían estado reunidos sonrientes por lo que se venía un negocio redondo para Odebrecht y quedó registrado y quiero decirle que es mi deseo que todo esto que para mí es falso se esclarezca con mi presencia activa a estas alturas hay suficientes inicios de su misma conducta que nos van a entender que la señora es una mentirosa recurrente creo que en el caso de ella que negó haber tenido contacto con Barata la foto lo dimienten categóricamente en esta foto se ve a Villarán en amena conversación al lado de Barata y de Ricardo Boleira ex ejecutivo de Odebrecht acogido ahora a la colaboración eficaz en su país luego la ex alcaldesa desaparece de escena y los invitados y anfitriones se acomodan en la mesa frente al ralo público que los observa José Miguel Castro está acompañado a su izquierda por Jorge Barata Dilerme Borges de Queiroz y Raúl Ribeiro Pereira representantes de Odebrecht a la derecha por Domingo Arzuvialte ex gerente de promoción de la inversión privada de la municipalidad de Lima tienen el contrato sobre la mesa unas cuantas palabras y se estampan las firmas durante semanas los limeños no conocieron los verdaderos alcances de esta firma en esta sala del municipio de Lima respecto al proyecto Villas Nuevas de Lima los peajes existentes son los que van a ser usados el único peaje adicional que podría darse es para el caso de la Panamericana Norte doctor no te lo interrumpa ¿cómo que podría darse? ¿se da o no se da? ¿qué es lo que dice el contrato? el contrato señala que se van a manejar los peajes existentes y el único peaje adicional ni los entonces regidores de la municipalidad de Lima estaban enterados de lo que se venía hoy día fui al peaje para ver si de verdad les habían entregado el peaje a los brasileños como se ha dicho de lo que he pagado en peaje los mismos tres soles y dice municipalidad metropolitana de Lima se incluyó una cláusula en este contrato que establecía que los peajes no aumentarían hasta el 30 de junio del 2013 después de la revocatoria antes era inconveniente así que se ocultó el contrato y estas fotos también esta firma del contrato la han querido hacer de manera clandestina prácticamente escondidas para que no afecte el proceso de revocatoria que se estaba llevando a cabo justamente en el momento de la firma el 5 de febrero un mes después de esta reunión se hizo el lanzamiento público de rutas de Lima sin detalles de la entrega de los peajes asistieron Barata Borges y Rivera Castro y Gustavo Guerra García gerente de proinversión en la gestión Villarán El 24 de febrero del 2013 Panorama terminó con el conveniente secreto para Villarán muda para quedarse en el poder ¿Cuántos aumentos de la tarifa del peaje habrán? Hasta 4 de acuerdo a lo que dice la nota 1 del contrato La firma el contrato los pagos irregulares y cada vez más cerca de saber quién es Budia y la verdad completa que investiguen que levanten las alfombras que busquen en todos los lugares a ver si encuentran algo de corrupción en nosotros Ya se levantó Y hablando de Susana Villarán hoy precisamente el diario Perú 21 señala que según la Procuraduría de Lavado de Activos en la que se encuentra al frente la doctora Janet Briones no habría quedado solamente en el financiamiento de la campaña de la revocatoria del NO en el caso de ellos sino que tanto Odebrecht como OAS habrían financiado también la campaña de este movimiento en el que estaba al frente también Susana Villarán diálogo vecinal para la reelección en los comicios regionales y municipales del 2014 esta es una denuncia que ya presentó la doctora Briones ante la fiscalía y que incluso en términos contables se basa en el informe económico financiero de la OMP sobre esta campaña del 2014 en la que no se habrían declarado ingresos por más de 2 millones de soles también se habla de que habrían aportantes que se habían puesto en esa relación que no aparece se habían utilizado algunas intermediarias empresas de publicidad en fin mucho todavía por averiguar respecto a lo que pasó en esos tiempos ahora sí hacemos una brevísima pausa en el programa no se mueva porque más adelante vemos lo que ha estado ocurriendo el día de hoy en esta audiencia en la que el juez Concepción Carguancho tendrá que decidir en las próximas horas si se acoge o no el pedido de detención preventiva de 5 de los más altos funcionarios de las empresas constructoras de nuestro país y a regresar le llegó la hora a las consorciadas el escándalo Odebrecht finalmente arrastró penalmente a los hombres más prominentes en la dirección de las empresas de construcción más grandes del Perú las demás empresas consorciadas sí tenían conocimiento del acuerdo ilícito fueron comunicados de estas conversaciones por el señor Maranta este domingo en teledeportes rivales en la mira Francia Dinamarca y Australia no se esperan en el mundial además la locomotora de Moscú Jefferson Farfán Farfán y también Paolo Inocente vio aquí a Tastuiza para demostrar esa inocencia todo sobre Paolo Guerrero estos 30 días me habían cortado las piernas porque no podía jugar teledeportes este domingo después de Panorama y por Panamericana esta navidad regala una buena obra en vez de regalarle un perfume a tu hermana cámbiale su ropero apolillado ropero suecia solo 399 soles 90 y detergentes apoyo de 4 kilos aroma limón o bebé a solo 27 soles 90 construye bien con maestro gracias por dejarnos estar presentes en cada mesa de cada hogar de cada familia peruana Panetón Don Lucho elaborado con los mejores ingredientes y con ese saborcito que te encantará Panetón Don Lucho calidad y sabor para compartir refrigeradoras cool style de Coldex tan increíble y hasta los alimentos se enamoran de ella Coldex calidad hecha para durar Condominio Resort Asia Soleil redescubre Asia ven y disfruta de todas las comodidades que te ofrece Anderson grupo inmobiliario en su condominio resort Asia Soleil ven y vive tu propio resort departamento flat sin duples desde 87.900 dólares con un financiamiento de acuerdo a tus posibilidades siempre cerca de donde quieres estar con la experiencia y el respaldo de Anderson grupo inmobiliario construimos el futuro para ti hay hombres que cada vez pierden más terreno para esos hombres llegó el Big Box recargado de Ketaki ay no me das un poco de amor otro gol amor tercer gol pruébalo ahora también con unas deliciosas chiquitas Kentucky la navidad está en Iraoka con LG que le ofrece productos con la más alta tecnología y de comprobada calidad disfrute de la innovación ofertas y promociones que tiene LG porque la navidad está aquí en Iraoka ¿sabías que mientras te dice mamá su corazón debería seguir fortaleciéndose? que mientras aprende de su cerebro debería seguir desarrollándose y que mientras prueba cosas nuevas su estómago debería estar madurando? dale NanoOptipro 3 Desarrollo con su exclusiva proteína de calidad superior que ayuda a una adecuada maduración de sus órganos en esta etapa clave de su vida contribuyendo a su buen crecimiento y desarrollo NanoOptipro 3 Desarrollo ahora puedes hacer aún más para toda su vida descubre más sobre las proteínas en Comienzo Sano Vida Sana Matisita que guapa postergado para las 10 de la noche de hoy la audiencia en la que desestimará o aprobará el pedido de prisión preventiva para 5 de los más altos ejecutivos de las principales empresas constructoras del país ninguno de ellos estuvo presente en la audiencia de hoy Gonzalo Ferraro Rey a través de su abogado informó incluso que se encontraba internado en una clínica local el encargado de sustentar el pedido ha sido por supuesto el fiscal Hamilton Castro los abogados de los investigados han tenido tiempo también suficiente para exponer cada uno pues su oposición en todo caso a esta medida todas las razones del fiscal para su pedido en el siguiente reportaje de Marco Vázquez y Sanlo Aiza los señores Camet Picone Graña Miro Quesada y Castillo Dibos son tan cómplices y tan extraneos en este delito de encuentro que es la colusión como el señor Barata le llegó la hora a las consorciadas los representantes de las empresas asociadas Graña y Montero JJ Camet e Ixa representadas por Graña y Montero por el señor Graña Miro Quesada Ixa por el señor Dibos y JJ Camet por el señor Camet Picone fueron comunicados de estas conversaciones por el señor Barata el escándalo Odebrecht finalmente arrastró penalmente a los hombres más prominentes en la dirección de las empresas de construcción más grandes del Perú Aquellos CEOs y ex-SEOs y los enormes proyectos que comandaban movían puntos del PBI del país y tenían copiosas utilidades Hoy la Fiscalía peruana ha dicho en sencillo que también movieron y pagaron millones en piles y sucias coimas resulta que estos fondos estos activos que en el año 2011 las empresas asociadas ceden en favor en favor del grupo Odebrecht proviene proviene de un acto colusorio y de este modo además pagando coimas pagando coimas señor los subrayos lo pongo en inclusivas y en negritas ganaron ganaron una adjudicación de buena pro de un proyecto importante de nada sirvió el prestigio y la trayectoria si se operó en contra del país y de sus ciudadanos las demás empresas consorciadas si tenían conocimiento del acuerdo ilícito fueron comunicados de estas conversaciones por el señor Barata Simoel Barata Graña Miro Quesada Castillo Diboz y Cabeto y Cone acordaron pagar las comisiones ilícitas a Alejandro Toledo a cambio de ser favorecidos en el proyecto vial las coimas millonarias que pidió el inefable Toledo fueron pagadas en las cuentas de Mayman de eso no hay duda Hamilton Castro y la ciudadanía parten de una pregunta lógica si se pagaron las pagó solamente Odebrecht la fiscalía contestó que no son tan cómplices y tan extraños en este delito de encuentro que es la colusión como el señor Barata tanto el grupo Odebrecht como los asociados que asumieron el costo de las ventajas indebidas son competentes por cada uno de los pagos parciales realizados para Alejandro Toledo la fiscalía sostuvo que si sabían que acordaron por lo que las cabezas de sus consorciados hoy pasan el peor momento de sus vidas uno por uno ellos son José Graña exeo de Graña y Montero fue un gran error asociarse con Odebrecht pero de ninguna manera podrán seguir diciendo que nosotros participamos ellos actuaron solos Hernando Graña Acuña no detectamos ninguna operación offshore y Gonzalo Ferrero Rey los tres primeros de Graña y Montero Fernando Camet Picone el presidente de JJ Camet me ilusiona mucho saber que la gente está comprometida las obras quedan y José Fernando Castillo Diboz presidente de ICSA ICSA es símbolo de esfuerzo lucha y dedicación constante decimos gracias porque durante medio siglo hemos contribuido que nuestro país mejore el juez Concepción Carguancho decidirá en poco más de una hora si por esos hechos y por el llamado peligro procesal los investigados deben pasar el proceso en la cárcel asimismo respecto al peligro de fuga que no tiene ningún asidero no está de más señalar que estamos presentando toda la documentación que acredita el arraigo tanto del ingeniero Hernando Graña como del arquitecto José Alejandro Graña miro pesada y además ponemos a disposición de su despacho su pasaporte sea como fuere la investigación y prisión preventiva a los cinco hombres más importantes de la construcción en el Perú JJC marca un hecho sin precedentes que sólo el maremoto del este llamado Lavallato pudo causar en nuestras costas político económica sociales señor magistrado para cerrar esta locución debemos referir que solicitamos con un acto de estricta justicia su despacho analiza y meritud de tanto la documentación que presentamos y va a poder advertir las serias contradicciones y tergiversaciones que hace la fiscalía para poder sustentar una aplicación de formalización oscura imprecisa etcétera y llega al absurdo de pedir una presión preventiva sin que se reúnan los requisitos o presupuestos procesales ¿Qué lleva estos cinco hombres a este trágico punto ahora el Padorama Yo creo que hay un problema de falta de coherencia ¿Cuál es la diferencia del caso de las empresas consorciadas de Odebrecht con el caso de Odebrecht más allá de las diferencias de hecho o fácticas los delitos son casi los mismos si es que no son los mismos y por lo tanto las consecuencias también deberían ser las mismas y yo creo señor en honor a la verdad esta denuncia contra el grupo Graña etcétera ha tenido como finalidad bajar la tensión a los problemas que el poder legislativo trata de arrasar pero ahora lo fueron con todo y por supuesto la jauría política todo el mundo contento ajá gana para los Graña gana para Camel gana para Castillo eso no es así pues el estado de derecho hay que defenderlo justicia no es sinónimo de venganza el caso de la prisión preventiva para los directivos de las consorciadas es el final de una reta y la de impactantes nuevas revelaciones durante los últimos días permítame decir que rechazamos categóricamente el que esta investigación y este pedido responda a presiones de corte político la prueba está en la cronología porque todo esto proviene proviene de un proceso de corroboración de lo que dijo un colaborador eficaz y además debo decir que todo este esquema todo este escenario a mi lo que me genera es una sensación de que estamos frente a una reacción frente a la presión política estas denuncias contra el fiscal de la nación estas acusaciones constitucionales contra él y demás creo que han generado el escenario que hoy tenemos sea como fuere varias preguntas terminaron siendo respondidas ¿Odebrecht no sola a Toledo? No para la fiscalía las consorciadas siempre supieron incluso desde antes del pago de la coima por eso amplió investigación desde el lunes pasado Samuel Barata comunicó a José Alejandro Craña Miloquesada José Fernando Castillo Diboz y Fernando Martín Camedicone de sus tratativas con Alejandro Toledo Manrique para hacerse de la visitación del proyecto vial Interoceánica Sur a cambio de un pago ilícito de dinero hoy el fiscal Castro volvió a sustentarlo supieron y también pagaron ¿Cómo? hace casi nueve meses el 5 de marzo pasado Panorama fue el primero que informó cómo había sido según nuestras informadísimas fuentes Barata ha dicho más ha dado detalles de cómo Graña y Montero colaboró con el pago de los sobornos el esquema habría sido sencillo Odebrecht desembolsaba de sus cuentas el total de los pagos ilegales y luego recortaba utilidades a las empresas del consorcio para recuperar lo previamente abonado todas las empresas habrían conocido del acuerdo corrupto antes de firmar el contrato con el Estado otra vez el tiempo nos confirmó con hechos precisos incluso en sesiones de directorio de los consorcios se habría decidido la cantidad exacta que debía ser entregada por cada empresa de acuerdo al porcentaje de su participación cada empresa recibía menos cantidad en el momento del reparto de las millonarias utilidades infladas por innumerables adendas las consorciadas según fiscalía cedieron sin razón sus utilidades a Odebrecht ahí iba su parte de la COI debemos señalar que no se emitieron cartas de control interno debido a que como parte de las auditorías no identificamos situaciones significativas que requieran ser reportadas claro señor cómo iban a identificarlas si es que había un camuflaje de riesgos adicionales que según Price Waterhouse estaba digamos no el camuflaje sino la sesión estaba permitida por la ley debo señalar que lo que está permitido seguramente es ceder las utilidades pero lo que no está permitido señor es camuflar esta sesión bajo un ropaje distinto al real en este caso los riesgos adicionales ¿cuándo pasó? y así llegamos al primero de junio del 2011 día clave para la fiscalía pues aquel viernes se realizó la Junta General de Accionistas entre Odebrecht y las consorciadas Graña JJ Camet e Ixa para tratar un tema clave base de toda la acusación a saber señores es momento y hora que reconozcan a Odebrecht los riesgos adicionales de nuestra operación en aquella sesión de directorio del 2011 presentaron las cuentas y los 94 millones de soles de utilidades que debían repartirse Odebrecht sostuvo que asumió riesgos adicionales en la operación por lo que de esos 94 millones le tocaría mucho más de lo proporcionalmente correspondiente las empresas consorciadas ahora en problemas aceptaron los riesgos adicionales que sustentaron en las actas de la Junta General de Accionistas la sesión de utilidades por parte de las empresas peruanas a favor del grupo Odebrecht no fueron debidamente provisionadas contablemente como corresponde riesgos adicionales es una cuenta o pues una subcuenta que han considerado para que en caso de que se presente un imprevisto en una obra en la cual encuentran dificultades por la infraestructura por cuestiones de que se debe tomar más tiempo para que puedan desarrollar el trabajo estos riesgos adicionales son los que van a suplir esos gastos operativos con dos peritos yo quiero defender este informe pericial el fiscal Castro auditó las cuentas y determinó que Geraña ha cedido malamente a Odebrecht casi cuatro millones y medio de soles en un consorcio JJ Camel por su parte cinco millones e Ixa dos millones en el tramo tres Geraña cede más de un millón lo mismo JJ Camel así transformando a dólares su peritaje dice que en un consorcio se cede cuatro millones de dólares en otro más de un millón de dólares que comienza nueve millones de dólares en total quince millones de dólares que le entregaron a Odebrecht ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? los peritos contables de la fiscalía aseguraron que eso no tiene justificación lo que ha hecho el señor Barata es jugar con el ministerio público y ha sorprendido a su perito financiero y contable no estamos cuestionando la validez de la pericia sino que esa pericia es sesgada no ha tomado en cuenta un acta que es clave para explicar el reparto diferenciado de dividendos el acta del 15 de febrero del año 2011 ¿por qué? si tomamos en cuenta solamente el último acta del 1 de junio del 2011 naturalmente vamos a tener una mirada de panorámica de toda la secuencia naturalmente histórica de una manera diferente y así este monto es la base de toda la discusión y el probable delito penal 15 millones 83 mil 805 dólares o su equivalente 41 millones de soles que Barata dice que fue la parte de la coima que tuvieron que pagar las consorciadas y que las consorciadas y sus abogados hoy dicen que fue un monto natural parte de una operación financiera que ellos se dieron a Odebrecht por los riesgos adicionales que Odebrecht tomó no es posible que el líder si fuese algo ilícito de esa manera se tenga que plasmar en documentos por consiguiente una vez más estamos frente a operaciones completamente ilícitas legítimas los 15 millones de dólares extra fueron traspasados a cuentas de Odebrecht serían la parte de la coima a Toledo en las consorciadas de acuerdo con Castro si las consorciadas supieron desde antes que había que pagar a Toledo la plata pagada por tanto era también de ellas las transferencias realizadas por las estructuras offshore de Odebrecht implicaba en sí mismo un pago realizado por las consorciadas los directivos de las consorciadas antes y hoy junto a sus abogados no aceptan nada de nada nuestra empresa ni nuestros ejecutivos conocieron gestionaron o realizaron pago alguno realizado algún tipo de soborno o reembolso ni que supieron ni que pagaron así quedó claro en la sesión de hoy el representante del líder el señor Barata ha dicho que toda esta sesión de utilidades disculpe el término que voy a usar pero voy a emular a mi distinguido amigo todo esto es una ñanga todo esto es una ñanga señor el mismo líder el mismo líder dice que todo esto es una ñanga por lo tanto señor aquí el peso de la declaración del colaborador es fundamental para desbaratar todo lo que se ha dicho en esta audiencia gran labor la que le espera además y ver sobre todo que es lo que va a decidir por supuesto en casi 50 minutos el juez Concepción Carguancho aquí hay unas cosas pendientes Pricewaterhouse no se dio cuenta según se puede ver de lo que ha presentado pues de la sesión de utilidades según todo indicaría una sesión de utilidades en la que no hubo jamás por lo menos que no conste en ese en ese acto de directorio pues una explicación técnica porque si alguien viene y les dice yo he corrido un riesgo mayor tienes que sustentarme en qué aspectos es que se dieron esos riesgos mayores y esa sustentación aparentemente jamás se dio y bueno acá Hamilton Castro dice porque se dio una figura de camuflaje no obstante no se trataba de una auditoría cualquiera sino de una forense precisamente para detectar lo camuflado después de esto pues Pricewaterhouse no va a quedar precisamente muy bien parado el reto de Hamilton Castro como lo han visto en el reportaje ha sido sustentar un pedido tan extremo como es la privación de la libertad en el que va a tener que demostrar primero que uno estaríamos ante un hecho ilícito grave para empezar acompañado de un alto índice de certeza respecto a la intervención de los investigados en este supuesto hecho delictivo y dos acreditar peligro de fuga de parte de los acusados lo logró pues lo sabemos en los próximos minutos que además como les hemos comentado estaremos con una transmisión en vivo a partir de que esta audiencia se reinicie a las 10 de la noche según el juez Richard Concepción Carhuancho ahora sí nos vamos a una brevísima pausa en el programa no se muevan más adelante el caso del subjefe de la casa militar de gobierno un puesto sumamente cercano pues al poder palacio de gobierno no nada menos a quien se le ha abierto una investigación preliminar por los actos de corrupción de corrupción que realmente son alucinantes por llamarlo de alguna manera pues cursos supuestamente inventados planillas que no existieron todo eso se enterará más adelante luego de esta breve pausa ya volvemos el hombre que sigue los pasos del presidente de la república es Colbert Ruiz Roa se conocen desde hace mucho cuando Kuczynski fue premier Colbert Ruiz fue su edecar se desempeñó como director de la escuela nacional de marina mercante una gestión bajo sospecha por peculado asociación ilícita para delinquir y falsidad ideológica contra Colbert Ruiz Roa Trope Encompan 2 Duas 2 2 2 2 3 2 2 2 1 ...y acreditado por documento. Y lo digo como docente, porque nosotros, para ser docente, nos piden unos requisitos mínimos. Que estos señores no lo cumplen. Que nos piden título profesional, que ellos no lo tienen. Y nos piden grado de magíster, que ellos tampoco lo tienen. Entonces, esos son los requisitos mínimos que nos piden en la escuela. ¿Por qué? Cumpliendo con la ley universitaria. Personal de abastecimiento, lavandería, mayordomos y hasta carpinteros. Cobrando como tutores y como asistentes de tutor el mismo mes. Todos los nombres resaltados saltan de un cargo a otro en el mismo lapso de tiempo. No es posible que las mismas personas que aparecen registradas como tutores para editar estos cursos, aparezcan a su vez también como ayudantes de tutoría. Hace ver de que realmente estamos ante un procedimiento completamente irregular. Muchas sospechas y una gestión deslucida por estas acusaciones de corrupción. El ex-edecán del presidente dejó el cargo en la Escuela Nacional de Marina Mercante y se instaló de inmediato en Palacio de Gobierno, ante el llamado de Pedro Pablo Kuczynski. Apenas asumió su mandato. Colbert Ruiz fue nombrado subjefe de la Casa Militar y en octubre ascendió de capitán de navío a contraalmirante. Ruiz no quiso participar en este reportaje. Panorama lo contactó hace varias semanas. Estaba fuera del país. Entonces, esperamos su retorno. Pero solo aceptó una reunión sin cámaras. Exhibió estas mismas resoluciones para asegurar que los cursos se crearon respetando los procedimientos. No mostró notas, registros o exámenes para acreditar la existencia de los cursos. Sobre sus firmas, cuando estaba de viaje en Argentina, fue bastante confuso. Que lo indujeron al error que firmó por cuestiones administrativas para regularizar cuando regresó. Pero dijo que había recuperado las horas. Tampoco mostró ningún documento. Muchas explicaciones por dar y documentos que oscurecen el blanquísimo uniforme de este militar. Que tendrá que dar explicaciones ante la justicia. Y actualmente es el subjefe de la Casa Militar. Es persona muy allegada al presidente Kuczynski. Lo conoce desde que el presidente Kuczynski era premier. Y anda con él de arriba abajo. Viaja con él siempre. Y por lo tanto, el señor ahora actualmente tiene mucho poder. No estamos hablando, por supuesto, de un oficial o un alto oficial cualquiera. Sino de uno que se mueve dentro del círculo más alto del poder. Ese en el que precisamente se requiere un perfil indachable. Lamentablemente, de acuerdo con los indicios mostrados en el reportaje, por lo menos debería ser visto con mayor rigor. Porque como se explica uno, que en un cargo como el que se tuvo, se pudieron dar pues estas prácticas así tan típicas, tan nefastas, casi institucionalizadas en nuestro país para sacar dinero extra. Prácticas, dichosa de paso, que para los procuradores y el fiscal que ha abierto investigación preliminar, sería delito. Y vamos, que ahí sí la cosa se pone mucho más fea. Hacemos una breve pausa en el programa. No se mueva. Más adelante, casos que realmente nos ponen los pelos de espunta respecto a la inseguridad ciudadana. En el caso de asaltos seguidos de secuestros en varias casas y empresas. Regresamos con el final. Sus vidas estuvieron al vilo de la muerte y la desesperación. Secuestrados en sus propias casas, maniatados, amenazados con un arma que podía terminar con ellos en cualquier momento. Y lo único que yo hacía era rezar. Déjale, déjale. Déjale, ¿qué? ¿Ya fue? Fue. No, no fue. Porque ahora comprando un equipo de la promoción, en Movistar te cambiamos la pantalla gratis. Movistar, elige todo. Y por Navidad, llévate equipos dos por uno con este beneficio. Y convínalos como quieras. ¡Papá Noel, Papá Noel! ¿Dónde? Tenemos que chambear. Porque Electra adelantó la Navidad. Esta Navidad, gánale a Papá Noel con la gratis de Electra. Llévate hasta 200 soles para que compres lo que quieras. Además, Smart TV y Samsung de 49 pulgadas a solo 1,399 soles. ¡Solo en Electra! Gracias por dejarnos estar presentes en cada mesa de cada hogar, de cada familia peruana. Panetón Don Lucho. Elaborado con los mejores ingredientes y con ese saborcito que te encantará. Panetón Don Lucho. Calidad y sabor para compartir. Desde los 17 años, hago voluntariado en diferentes partes de Perú. Uno de esos lugares es Cerro Verde, en Pamplona Alto. Normalmente, le regalamos juguetes, hacemos shows y chocolatadas. Pero esta Navidad, quise regalarles una buena obra. En mi local de Cerro Verde, ya se está comenzando a notar el paso del tiempo. Por eso, decidí repararlo. Cuando le conté a un compañero, él también quiso ayudar. Y pues, otro compañero, y así. Y como todo esto es un regalo, pues hicimos que luzca como uno. Pero sabemos también de aquellos que se ejecutan con amenazas y golpes. Este último es el que se viene repitiendo con más frecuencia, por lo menos aquí en Lima. Delincuentes que en cuanto ingresan, inmovilizan a sus víctimas, las atan, las amenazan. Y frente a ellos, saquean absolutamente todo. Edith Tévez y Eduardo Cobos con Testimonios de Terror. Me puso la pistola en la cabeza. No hay que me calle, que no grite. Que me fuera al cuarto con mis hijas. Me saltaron de los pies. Y empezaron a buscar toda la casa. Me cogotea, me reduce. Entonces, siento la pistola aquí y una pistola acá. Con chico, tío, ya perdiste. Agarran esta zona, el otro me agarra, me amarra, ¿no? De esta forma y me dice, con chico, tírate allá, ¿no? Sus vidas estuvieron al pilo de la muerte y la desesperación. Secuestrados en sus propias casas. Maniatados. Amenazados con un arma que podía terminar con ellos en cualquier momento. Y lo único que yo hacía era rezar para que se vayan. Y la reacción que hice de salir fue por mis hijos, ¿no? Porque si no, aquí hubiese pasado cualquier cosa. Cuando me jalan al vehículo, yo pensé que me iban a tirar un tiro acá, ¿no? Y dejarme acá tirado, ¿no? Y lo único que me quedaba es a la de Dios. Narran ese violento episodio que ha marcado sus vidas. Largas horas de pánico que estuvieron privados de libertad. Sometidos a la crueldad de la delincuencia que avanza sin piedad. Amarrados con sogas, mientras unos despreciables sujetos desvalijaban toda su vivienda. Ya están estas dos horas acá metidos. ¿Dos horas? Sí. Uno de ellos le dijo que quería ir a acoger a mis hijos. Que me puse el arma, le dije que son menores de edad. Y que si él ha entrado a robar, que se robe lo que quiera, que no se meta con mis hijos. Una violenta modalidad de robo a viviendas y empresas se acreciente en fechas como estas. El uso de la más dura violencia y el secuestro escarapela el cuerpo de quienes se vivieron a merced de despiadados delincuentes. Le golpean con la caja de la pistola, lo hacen sangrar y lo reducen, ¿no? Igualmente agarra a mi mamá, la agarra por el cuello, la apunta y menciona que adentro los iban a matar. Esta noche, panorama, frías historias de víctimas de peligrosas bandas delincuenciales que operan en diversos distritos de la capital. Yo no pienso que voy a morir de forma natural, yo pienso morir por un delincuente. Ellos se treparon en la pared, eran cuatro, estaban armados, tres encapuchados. Y era uno que estaba con la cara libre. Pasaron por allá, de mover la escalera, subieron a mi casa, entraron, rompieron la puerta y se metieron a mi casa. A unos recuerdos, la atormenta, le hacen revivir aquel episodio que ha marcado su vida, como el sello de la inseguridad que vivió en su propia casa de Chaclacayo. A las cuatro de la mañana, las luces de las linternas irrumpieron la tranquilidad de Beatriz Puté. Apenas despertó y se encontró con el rostro de la delincuencia. Escucho que mi hija empezó a llamarme y yo me levanto y veo que una luz roja me alumbra. Entonces, mi desesperación por mis hijas, pensando que yo sé mucho algo a mis hijas, me levanto gritando. Cuando salgo a la puerta del cuarto, en la sala veo a tres encapuchados. Me puso la pistola en la cabeza, y que me calle, que me grite, y que me fuera al cuarto con mis hijas, nos ataron de los pies. A todos, asustada, el temor invadía su alma. Cuatro sujetos armados habían ingresado a su casa. Ella tenía un arma que apuntaba a su cabeza, la de sus tres hijos. Los cuatro delincuentes los ataron de manos y pies, uno a uno. Los encerraron en un cuarto y amenazaron con jalar el gatillo si alguien se movía. Nos amarraron con los pasadores de las zapatillas. Nos hicieron morrullas porque ellos nos iban a disparar. Y tres buscaban y uno nos apuntaba. Beatriz y sus hijos quedaron inmovilizados. La familia CUTE estaba secuestrada en su propia casa, mientras los delincuentes paseaban tranquilamente por todos los ambientes, utilizando todos sus servicios. Ellos después pasaron a la otra casa a rebuscar también. Y se queda uno vigilándolo. Se llevaron al lado los celulares, cuatro pares de zapatillas nuevas. Se llevaron shampoo, los disman, DVDs que tenía, las mochilas de la universidad de mi hija. Buscaban comida en la refri. Habrían la refri cada rato buscando comida. Incluso se querían llevar el balón de gas. Y como no salen por la otra casa, me han dejado. Ellos han estado dos horas acá metidos. Los minutos eran interminables, amarrados y encerrados en un cuarto, hasta que esta mujer sintió que la vida e integridad de sus hijas estaba en peligro. Después de haber robado una vida en la otra casa, se peleaban por el dinero. Porque le corresponde más que al otro, que a los tres le corresponde igual. Como están borrachos y olí a droga. Porque a uno lo ha tenido así cerca. Entonces, pueden dispararse entre ellos, pueden acuchillarse entre ellos, pueden venir y meterse al cuarto a agarrar a mis hijas. Ahí yo me empecé a desatar, porque uno de ellos me dijo que quería ir a acoger a mis hijas. La desesperación se apoderó de ella. Escuchó a los delincuentes que querían ultrajar a sus dos hijas. Beatriz sacó fuerzas y logró desatarse las ataduras para pedir auxilio. El peligro se había apoderado de su casa. La violencia estaba en el aire. Me desato y corro hacia la puerta de la sala y tranco la puerta. Yo he salido por acá y he caminado por toda esta pared de ella. ¿Ves? Y donde está la calamina, acá la calamina, por ahí yo he caído. Intentaba pedir ayuda. Al pisar la delgada calamina, Beatriz cayó del segundo piso. Se fracturó la cadera y la mano. Gritó fuertemente y los vecinos lograron auxiliarla. Lo único que yo hacía era rezar para que se vaya. ¿No? ¿Y cómo se llama esto? Y bueno, la reacción que hice de salir fue por mis hijos, ¿no? Claro. Por mis hijos. Ponerse fuerte en ese momento. Sí, por mis hijos. Porque si no, aquí hubiese pasado cualquier cosa. Yo hubiese tenido, quizás si hubiesen agarrado a mis hijos, creo que aquí no estaría viva ni yo, ni mis hijos, ni nadie. Luego los cuatro delincuentes bajaron al primer piso. Vinieron por ese lugar. Ellos intentaron escapar. Antes aquí había una malla metálica que separaba este inmueble de la vivienda contigua. Ellos rompieron esta malla y se escaparon por este lugar llevándose todas las cosas de Beatriz. La valentía de esta mujer deportista la hizo proteger a sus hijas. Las muletas son el rezago de aquel aterrador día. Ahora sus pasos son lentos, pero no bajan la guardia. El trauma es grande, como la complicada recuperación que la mantendrá ocho meses en terapia. No tengo tranquilidad. Pueden volver a entrar. No puedo dejar ni a mis hijos. Yo tengo que estar más al pendiente de ellos. Y así tengo que ir yo a trabajar. Así tengo que salir yo adelante. En estas fechas se vive una realidad cada vez más violenta. Bandas que han puesto en la mira a viviendas y negocios en toda la capital. Carlos Castillo fue también víctima de la delincuencia. Un sujeto se hizo pasar como cliente. Ingresó a su empresa ubicada en Comas, donde expende leche pura. Un jovencito me dice que le atienda leche fresca. Entonces es lo que hago. Entonces me dirijo a despacharle la leche. Es donde yo me distraigo. Hago esta operación. Es donde de pronto ya siento dos personas que me encañonan y me agarran de esta forma. Me covotean, me reducen. Entonces siento la pistola aquí y una pistola acá. Los delincuentes aprovecharon que todos sus trabajadores se habían retirado. Carlos estaba solo en su local. Eran las 9 y 30 de la mañana. Un arma en su cabeza amenazaba su vida. Cogoteado fue conducido a la caja. El dinero era el fin supremo de estos tres delincuentes. Tío, ya perdiste, vamos donde la plata. Entonces yo me tenía agarrado así. Los otros estaban ahí vigilando la puerta. Pues uno en la puerta, vigilando. Y el otro que comienza a ingresar acá, ¿no? Ingresan a la caja. Acá había dinero, ¿no? Se llevan el dinero. ¿El dinero que era? Era para pagar los proveedores. Pero ellos querían más. Rebuscaron entre todas sus cosas, ambiente por ambiente. Hasta que lo condujeron a su camioneta, obligándolo a darles más dinero. Me dicen, coño, abre acá, de repente tienes plata, me hacen que rebusque el carro. Abre así, el otro abre ahí y comienza a rebuscar. Y acá tenía un sobrecito de dinero que también era para el pago. Atemorizado, insultado y golpeado, Carlos decidió no verles el rostro por temor a que acaben con su vida. Fue conducido hasta el jardín de su empresa. Allí los delincuentes lo ataron de manos y pies para continuar rebuscando en todo el local. Agarran esta sobra, el otro me agarra, me amarra, ¿no? De esta forma y me dice, coño, madre, tira de allá, ¿no? Entonces lo único que hice es tirarme al celo, ¿no? Hablan estado 20 minutos, ahí, ¿no? Yo asustado. O sea, yo no vi a su cara por temor. De repente si los miro, me miran y me pueden tirar un tiro. 20 interminables minutos, sometido a merced de despiadados delincuentes, al lado de su establo, donde el ganado era solo testigo de este cruel asalto. En ese momento en que lo tenían ustedes apuntado con un arma, ¿qué pensó? Bueno, que se le escapó un tiro, señorita, porque estaban que me empujaban. Yo estaba nervioso, ¿no? Pensó que su vida se desvanecería en cualquier instante, mientras todos se ensañaban contra él. Es algo indescriptible. Ya uno piensa que te van a matar o... No sé, pues, piensan los niños, ¿no? En mis hijos. En todo momento me decían, tío, si no nos das el dinero, acá te matamos. ¿Lo golpearon? Obviamente, señorita. ¿Cómo lo golpearon? Ellos golpean con su cachate, te dan. En este caso a mí me han dado aquí, ¿no? Le pude esquivar, pero me han dado aquí, ¿no? ¿Con el arma? Con el arma, señorita. ¿Lo golpearon? Claro, y con la punta, pues, te empuja así, ¿no? Te plaba y suplicaba por su vida. No sabes qué, no me hagas nada, ya tienes el dinero, pues, le dije todavía que tengo niños, ¿no? ¿Tuvo miedo? Obviamente, señorita. Obviamente el temor es grande, ¿no? En ese momento. Miedo por su vida. Claro, pues, señorita, porque imagínese que se le escape un tío, de repente están drogados estos delincuentes, ¿no? Yo por dentro estoy mal, pero para la población, para mi familia, para ellos, tengo que darles una imagen de fuerza, ¿no? De seguridad. De seguridad, porque si yo me caigo, ellos también van a estar mal, ¿no? La fortaleza es grande, pero se apaga al estar solo, al abrir sus emociones y develar sus temores. Era la tercera vez que Carlos era asaltado de la misma forma en los últimos meses. Son tres veces ya. La cuarta, de repente, ya algún delincuente comete su fin, ¿no? Esa es la preocupación. Pensar que cada día puedes nuevamente ser asaltado y ahí quedarte, ¿no? Yo vivo así. Yo no pienso que voy a morir de forma natural. Yo pienso morir por un delincuente. Momentos que parecieron una eternidad, hasta que llegaron sus trabajadores y lograron rescatarlo. Tras esto, Carlos implementó cámaras de seguridad en todo su local para intentar identificar a la delincuencia. Aún los recuerdos le embargan de miedo y nerviosismo al recordar que fue maniatado por dos delincuentes. Estuvo secuestrado en su propia casa mientras le robaban su dinero. Víctor Jallo, dueño de una panadería del Condo Norte, relata así este oscuro episodio de su vida, cuando dos sujetos se hicieron pasar como clientes para poder ingresar. Primero llegaron dos. De ahí llegaron dos más y de ahí nos dijeron que son asaltos. Y pronto sacaron el arma y prácticamente secuestrados. Nos tenían un promedio de 20 minutos, nos tenían amarrados. En medio de la conversación deciden ir a otro piso de la casa para cerrar sus negocios. Allí los delincuentes sacaron un arma y bajo amenaza lo empujaron a la oficina para pedirle dinero. Ya prácticamente ya hay amarrados, nos trae acá. Uno lo tiene a punto de la arma en el cabello. ¿Qué es la arma? ¿Usted qué pensaba en ese momento? Pensaba que de repente me van a matar en esta oficina, ¿no? Maniatado. Don Víctor había sido reducido en su propia oficina, mientras los delincuentes rebuscaban entre sus cajones. Con la puerta cerrada, allí adentro, era golpeado. Los salvajes sujetos le pedían más dinero, mientras sus trabajadores estaban en el mismo piso, sin darse cuenta que allí adentro, el dueño de esta empresa estaba siendo asaltado. Era la octava vez que asaltaban la panadería de Don Víctor, paralizado por el pánico, siente a veces que el desánimo y la derrota intentan ganarle la batalla. Incluso ha pensado en cerrar la panadería, pero su familia es lo único que lo mantiene. Historias similares que describen la crueldad que infringieron a sus víctimas. En Chaglacayo, Carmelo fue víctima de tres delincuentes armados que habían ingresado también a su delimante. Uno de ellos se queda con nosotros apuntando y el otro que se dirigió uno a uno de los trabajadores en la parte de atrás. Uno de ellos, que estaba ya robando, me apuntó con el arma. Me dije, tranquilo, calma, calma, no me va a pasar la... Bueno, con visura y media, que me vaya, que me retire con la madre, que se iba a hablar de visura y me apuntó con el arma. La violencia reinó aquella noche. Cañonaron a todos. A golpes condujeron a los trabajadores al bar y le permanecieron retenidos. Entre los delincuentes robaban todo el dinero, atemorizados y secuestrados por varios equipos. Prácticamente retenido ahí adentro, ¿no? Claro, no se podía salir, no podía salir, pues estaba amenazado, ¿no? Uno de los trabajadores se resiste y es ahí donde le golpean con la cárcel la pistola. Igualmente agarra a mi mamá, la agarra por el cuello, la apunta y menciona que adentro los iban a matar. Asustados en el baño, temían que los delincuentes los mataran uno a uno. Era la décima vez que este minimarket era asaltado. La delincuencia reina en todos lados, ha mediado la tranquilidad de sus víctimas. Una modalidad de robo en la que la violencia ha calado el álbum y fueron privados de libertad. Lo que es peor, teme que esto se vuelva a repetir. Y cuando son ya las 10 y 4 de la noche nos enlazamos en directo con, en este momento, Mario Eugenia, ¿no es cierto? Mario Eugenia, quien se encuentra precisamente en la sala de audiencia, donde se va a ver si se concede o no el pedido de detención preventiva de 5 altos empresarios de empresas constructoras. Mano Ingeniería Guevara, adelante, te escuchamos. Buenas noches, Rosana. Efectivamente, acaba de hacer su ingreso justamente el juez de investigación preparatoria, Richard Concepción Carguancho. Él, después de una jornada maratónica que ha durado hasta las 3 de la tarde y que dio un receso que se está retomando hoy a las 10 y 5 de la noche, va a dar su respuesta al pedido del fiscal Hamilton Castro de 18 meses de prisión preventiva para altos funcionarios de Graña y Montero, ICSA y JJKB, por ellos estar acusados de haberle dado 15 millones de dólares al Odebrecht para que el Odebrecht se los entregue a Alejandro Toledo por intermediario que se le diera la concesión de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur. Ok, ahora, en este momento los abogados de José Alejandro Graña Miro Quezada, Gonzalo Ferrero Rey, Hernando Alejandro Graña, ambos, 3 ex directivos de Graña y Montero. Uno de ellos, el sábado en la noche, fue internado a una clínica local por una enfermedad bastante grave, aparentemente, y de ellos es que se va a resolver si es que se les va a dar o no 18 meses de prisión preventiva en los próximos minutos. A ver, escuchemos, no sé, pero digamos, es conocido que en el caso del juez Concepción Carhuancho la sustentación de sus decisiones o sus fallos es a veces un poco larga, ¿verdad? ¿Hay algo importante que nos esté señalando en este momento, María Eugenia? Así es, se conoce ya que el juez Concepción Carhuancho va a dar una argumentación bastante larga y bastante metódica, está pidiendo un receso para terminar de ultimar los detalles para poder dar a conocer en todo caso su fallo, claro que sí. Sí, lo va a hacer por cada uno de los acusados y como ya sabemos, él se va a tomar su tiempo por cada uno de ellos porque él es bastante metódico y muy detalloso en hora de dar sus fallos, o sea que nos espera aquí a los abogados, sobre todo de los cinco acusados, una noche bastante larga. Así es, bueno, igual, digamos, ninguno de los investigados se hizo presente, están solamente los abogados, uno de ellos, como nos has dicho, informó que se encuentra internado en una clínica local y sabemos que dos de ellos, incluso de parte de los abogados, han entregado sus pasaportes como prueba de que no abandonarían el país, ¿verdad? Así es, es que uno de los argumentos para pedir la prisión preventiva justamente es que como son personas que tienen una muy alta solvencia económica, podrían en cualquier momento irse del país o entorpecer de alguna forma la justicia. Entonces, por esa razón se está pidiendo la prisión preventiva y ellos, como contra-argumento, han entrado a sus pasaportes. Bien, muchísimas gracias por este despacho, María Eugenia Guevara, y bueno, estaremos atentos a lo que pueda ocurrir en los próximos minutos. Y nosotros hacemos una brevísima pausa en el programa, no se muevan, más adelante el traslado de reos de uno de los penales, el milagro de Trujillo, hasta Cochamarca, en Cerro de Pasco. Entérese porque ya volvemos. Las fuentes del INPE detectaron la reorganización de bandas criminales dedicadas a la extorsión, y sus cabecillas continuaban cometiendo sus ilícitas fechorías sin salir de prisión. Son jóvenes, algunos aparentan jamás haber rastrillado un arma. No se deje engañar. Trece jefes de bandas criminales del norte se encuentran en este grupo de 55 peligrosos reyes. ¿Escuchas? Estamos componiendo nuestro país con sonidos que nos despiertan, que nos mueven y nos llenan de ilusión. ¿Ves? Estamos diseñando nuestro futuro con colores, que nos representan, que nos hacen únicos y nos llenan de ilusión. Inspírate en estos sonidos y colores para componer la canción y diseñar el logotipo con los que celebraremos nuestros 200 años de independencia. Concursos de canción y logotipo para el Bicentenario del Perú. Componemos nuestro país, diseñamos nuestro futuro. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Son los músculos los que te dan vitalidad, equilibrio, fuerza y movimiento. Pero a partir de los 40, podemos perder hasta el 40% de masa muscular. Haz ejercicios, aliméntate bien y toma Ensure Advance. Con nutrientes que te ayudan a recuperar tu masa muscular. Ensure Advance. Mantente fuerte, mantente bien. El verano se comparte. Encuentra todo lo que necesitas para disfrutarlo al máximo. Televisor LED AOC de 32 pulgadas HD más Android Box a solo 569 soles. Ropero Capri con tocador a solo 399 soles 90. Encuentra este producto en sonimac.com y en todas nuestras tiendas. El mundo cambió. Y Frugos del Valle está cambiando con él. Porque cuando tienes con qué nutrirte, no se para el día a día. Cuando te sientes liviano, no te paran los prejuicios. Cuando tienes con qué refrescarte, no te para el calor. Porque cuando algo te hace bien, no te para nada. Para todo lo que te guste y para todo lo que necesites. Frugos del Valle. Que siga creciendo lo bueno. Acuaterra, la inmobiliaria de inversiones. Llegó al Perú. Cumple con los sueños de tus hijos, de tu esposa y el tuyo con una sola inversión. En el condominio Cenotro. Ubicado en la mejor zona de Orlando, Florín. A solo 15 minutos de los parques temáticos de Disney. Te esperamos en el corazón de San Luis. Subtítulos en la mejor zona de Orlando, Florín. Y quien más sabe de Navidad, es mamá. Totus queda más, por menos. Cuando pruebes la cubierta tela suave de Always, descubrirás un mundo de suavidad. ¿Por qué es tan suave como el algodón? Encuéntrala a 3 soles y 50. Ahora o nunca. Bicicletas Vestati a solo 239 soles. Exclusivo con tarjeta Ripley. Fela Ripley, la juguetería más grande del Perú. Muy buenas noches. Son 400.000 soles de recorro tinquero que este sorteo está certificado por la doctora y notaria de Lima, Luz del Villáñez, que se encuentra atrás de las cámaras. Ya estamos terminando el fin de semana y empezando un nuevo mes. Hoy es el primer domingo de este mes tan esperado por todos. Vamos con la primera bolilla de esta noche. La primera bolilla tiene el número 45, segunda bolilla. Segunda bolilla, el número es el 14, tercera bolilla. La tercera bolilla tiene el número 35, cuarta bolilla. Hoy es tinca del domingo. El número es 42, quinta bolilla. La quinta bolilla tiene el número 8, sexta bolilla. La sexta bolilla tiene el número 9. Y si hay tinca, tú saben que el bolillapa, la bolillapa que te puede hacer el contra ganador, esta noche tiene el número 22. La jugada ganadora de hoy, domingo 3 de diciembre, es 45, 14, 35, 42, 8, 9. Y bolillapa el número 22. Vamos con la computadora para saber cuántos ganadores tenemos hoy. Con cuatro aciertos, 287 ganadores. Con cuatro aciertos más, Yapa, 21 ganadores. Con cinco aciertos, tres ganadores. Con bolillapa no hay ganador. Vamos a ver si hay ganador con los tres aciertos. No. Entonces el pozo de la tinca se acumula. Y para el día miércoles tenemos más de 2.660.000 soles. Tinquero, no deje de jugar porque seguimos con el 3 por 10. Tres jugadas por el precio de 10 soles. Conmigo será hasta el día miércoles. Un beso de buenas noches y recordá que tinca juega millonario. ¡Chao! Abajo. Un beso de 1.760.000 soles. ¡Incluy hoy! Un beso deきます. Un beso de packaged 117.000 soles. Bueno. Sí. Un día siempre a mi corazón Una maría Una locura Solo me halla salvado Eres tu gran amor Yo tengo la santidad Y soy un pueblo Porque Uno Uno Y te voy a dar Uno Uno Y te voy a dar ¡Viva! 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 Fue 11 años en Alianza Lima Con un trabajo serio Con un técnico de perfil bajo Con un plantel importante Mucha gente dice No, que no me gusta ¿Cómo juega Alianza? La gente quería que Alianza Lima camione Había una angustia De más de una década Esperando ser campeón Y Alianza Lima Lo consiguió hoy en Matute Con autoridad Hace una buena campaña Sin requerimiento de playoff Que es lo más importante Económicamente no conviene Pero es increíble Que el torneo nacional Haya terminado 10-3 El 3 Haya terminado el día 3 de diciembre Cuando mucha gente pensaba Que con la selección peruana El repechaje con Nueva Zelanda Se complicaba todo Increíblemente Alianza Lima El 3 de diciembre Es campeón Pero no ¿Cómo están muchachos? Buenas noches ¿Cómo están? ¿Qué tal Raúl? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En la Nación Blanque Azul Está feliz Alianza ha acumulado Su título número 23 Y lo ha hecho Basándose fundamentalmente En el apoyo del hincha En la capacidad de Benguechea Y en dos baluartes Que voy a destacar Por sobre los demás Le da a Boutron El mejor jugador del campeonato Para mí Y Luis Aguiar El más feliz Obviamente en este estudio Hay muchos hinchas De Alianza Lima Pero el más feliz Acá en esta mesa de trabajo Me parece que es Raúl Romero Porque es un hincha Confeso Alianza Lima Y me parece genial que lo digas No como otros Que son hinchas Del rival de Alianza eternamente Y que le puedes reconocerlo Le da a Boutron Felicidades Raúl Bueno felicidad para la gente de Alianza Creo que comparto mucho lo que dices tú Me parece que este triunfo y objetivo Que ha conseguido Alianza Lima Se basa mucho en el trabajo Desde el arco Le da a Boutron Para mí tiene un 60% 70% Sin restarle mérito a los otros Y sobre todo la visión del técnico Para hacer la rotación Omar Porque en muchos partidos Alianza utilizó Algunos no regulares titulares Y siempre ripien Bien los chicos jóvenes En ese caso Principal para mí En ese caso de Fuentes De un Quevedo Que va apareciendo Ahí a cuentagotas Araujo Araujo no es tan joven Es joven para el fútbol Pero no es tan joven En Alianza Lima Pero Marcadores que han sido cambiados En Alianza Lima El delantero que apareció Increíblemente Es increíble El delantero Que lo habían destrozado Como el caso de Leyes Que la gente criticaba Que hoy día tuvo su gran revancha Con dos Losomó El delantero Elantero Ilantero Lo Lo Lo